Bueno, esperamos no tener problemas con la grabación Hemos experimentado algún problema ya en la etapa segunda del Tour of FIURA Bueno, aquí estamos en el tercer día de la motociclista de Madrid Última etapa Madrid, Avenida Castellana, 104 kilómetros Tenemos a Silva Líder de la montaña Tenemos ahora en su noveno, aquí te digo vuestro pro sextos Bueno, sale un muy mal día A ver si tampoco hay mucho ropechito Y arriba, mira, si quiere Podemos mandarle salir, hay que tener más 5 Y, bueno, las protecciones que se han mostrado Haciendo, vamos a ver que puede ser enterado Y Rodríguez, la protección de Vitellia, mira, esto va a ser así El Ores va, tiene buena posición Va a intentar mantenerla, va a intentar también en la montaña O sea, ahí no puede, pero vamos a mantenerla O sea, ya son los escapados, etc. Vamos a empezar aquí Adelante Lorenzo para que aquí Sale Erbiti, tiene 4 puntos Ay, ay, ay Es que no puedo salir, la verdad Con Lorenzo no me van a dejar Bueno, por favor intentarlo, que no quede No se van a poner nerviosos Enseguro De panón Y Calma Trasigardilas Es la que tiene el pelotón Voy a decirlo de alguna manera No se van a dejar de acercar los dos No se van a dejar de acercar los dos Se van a dejar de acercarse Por esto Si les dejan salir Porque no se van a salir, ya no No voy a decir nada No se van a dejar de remolque No se van a dejar de remolque No se van a dejar de quebra any No hay nada No hay nada No se van a dejar de que takiej en este lugar vamos a ver el crítico vamos al villago que tenga Lorenzo tranquilidad y ahora es Ardila en el plano original vamos a bajar un poco 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 y ya que estas yo como la gana la llena de castigo ya que estas listo voy a bajar un poco este es un circuito Vuelta para Guardila. 1,3, 1,23, un hombre, caña. Vamos a darnos cría. Me ha llevado a este puro. Ahora sí que tiran. No te joder. A ver si estás muy cerca. Voy a tener hasta líder. En Guardila ahora un poco vamos a acertar. Vamos a salir en el siguiente. Vamos a ir a Guardila. Vamos a ir a Guardila para adelante. Vamos a ir a Guardila. Se va a intentar escaparse Se va a intentar escaparse Se va a intentar escaparse En un minuto Se va a intentar escaparse Un kilómetro para Arvila Me parece que si se va a hacer Con la victoria Vamos a organizar Esto un poco Todos en gel Lorenzo Lorenzo, Quintale Esto pro Vamos a pasar un poco No queremos quitar nada A nuestro compañero Pero queremos cierto orden Bueno, aquí llega la bajada Vamos a ganar bastantes posiciones además Ahora tienes No tienes más No tienes más Qué importante La Bárbila Que se le va a animar Pues celebrarlo Victorioso en arriba sprintamos con eso que queda todo salto la atrapó hay segundos entre nosotros a ver espera a ver la liamos bueno la gana de ardilla todo esto es mentira esto que lo vamos a ver como queda hemos sprintado han salido todos y se han quedado atrás cosa rara la gana de ardilla para el silencio vencedor digno con un más 5 que tiene que ser con él Andrés Camila ardilla 20 21 gallitos colombiano se ve la lluvada vamos a celebrar con ganas bien vamos a hacer lo que ha pasado ahora mismo que el patrón se ve nada se ve la ligones 5 meses de este último séptimo y vamos a amarillo si voy a caer no se ve la montaña ahora mismo hacemos pasar la montaña vamos a ver los puntos le damos las ganaes la tina seda el sores la tina la tina la tina bueno no están mal vamos a ver que ha pasado hoy que no ha ido no ha ido no ha ido espacial no sé cardílana digo soltero yo creo que no ha ido tan bien pero bueno se ha ganado se ha ganado por puntos puntos en la etapa o sea aquí ha conseguido 24 bueno por reposición segundo bueno por eso ya sé tercero no está nada mal bueno vamos aquí la clasificación de los jóvenes y hoy viene nada la etapa para Ardila Vuelta de ciclista de humanidad de Madrid ahí lo vemos está en plena forma como decimos en la generación metido a 4 en el top 10 la montaña final se lleva a Ardila también no 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 nuestro premio lo dejamos aquí hasta el próximo día